Más de 100 comerciantes y un show musical con artistas locales son parte de las atracciones que tendrá la tradicional fiesta popular 18 chicos, que el municipio de Osono realizará este fin de semana en el Parque Municipal Chullaca con entrada liberada para todos los asistentes. Durante tres días la comunidad ozonina podrá disfrutar de una variada oferta de gastronomía típica, cerveza artesanal, paquetería, bazar, juegos infantiles y populares, informándose que este recinto tendrá sus puertas abiertas hasta las 23 horas. Cabe destacar que el show musical con artistas locales se realizará el sábado 19 y domingo 20 y considera la participación de la sonora Lluvina Tropical, Diamantes de la Cumbia, el grupo folclórico Fiesta Campera, el cantante romántico Carlos Peña y el charro Rudi Fernández. Para el normal desarrollo de este evento el municipio local dispondrá en el lugar de baños químicos, suministro de luz y agua para los comerciantes, la contratación de guardias privados, coordinación de la presencia de efectivos de carabineros y la PDI, señalándose además que se cuenta con todas las exigencias sanitarias que dispone la ley, esto para la correcta preparación y posterior expendio de productos alimenticios. Por lo anterior se formuló una especial invitación al público a participar de esta actividad que se ha convertido en un clásico posterior a fiestas patrias en la Comunidad de Osorno, como es el 18 Chico, esta vez en el Parque Chuyaca. ¡Gracias!